Hace casi cuatro años que estoy trabajando en Nestlé y la verdad que es una empresa que me encanta, me dio muchas oportunidades, la verdad es que me capacitó un montón y me desarrolló a lo largo de los años. Lo que más me gusta de trabajar en Nestlé, principalmente la gente, el grupo humano es bárbaro y la verdad es que la paso muy bien trabajando acá y otra cosa que me encanta es que podés trabajar con un montón de regiones y estás en contacto con un montón de gente de otros países y más allá de lo profesional es lindo compartir con otras culturas el día a día. Lo bueno que descubrí acá en Nestlé es que mi pasión no era solo la nutrición sino que también era el marketing y fui algo que conocí acá internamente y charlando con mi jefa vimos cómo era la mejor manera de poder pasarme a este área que era lo que a mí me faltaba profesionalmente y la verdad es que tuve como un traspaso paulatino para que hoy, el día de hoy, estoy trabajando en el área que más me gusta en nutrición infantil, en marketing en la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!